Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a desarrollar este ejercicio que me dicen que demuestre que la suma de coeficientes del polinomio Rx es 17. Entonces, acá me dan todo el polinomio Rx, pero antes, ¿qué te parece si es que vamos a mencionarte algo? Voy a colocarte otro polinomio Rx, algo más sencillito, no sé, no te puedo colocar 5x al cuadrado más 6x, más 1, vamos a decir, ¿no? A ver, mírame, dime que la suma de coeficientes es cuánto, la suma de coeficientes, fácil, ¿no? Bueno, 5, ahí está el coeficiente, el otro coeficiente es 6 y el otro coeficiente es 1, o sea, sería 5 más 6 más 1. Bueno, esto me estaría dando 12, ¿verdad? Claro. Y recuerda de que, ¿cómo era la otra forma de hacer esto más sencillo? Solamente es evaluar el polinomio, ojo, cuando el valor de la x vale 1. O sea, solamente basta saber cuánto vale R1, ¿verdad? Para calcular la sumatoria de coeficientes. Sí, ojo. Y eso es lo que vamos a hacer acá, pues, ¿no? Entonces, en vez que tú estés multiplicando aquí todos contra todos, y luego te hagas este procedimiento, lo cual hice aquí primero, ¿sí? Entonces, para evitar todo ello, mejor evaluamos todo, ¿en cuánto? En R1. Sí, ojo. Ese va a ser el valor de la x, pues, ¿no? Ahí está. Donde vea x coloco 1, entonces sería acá, paréntesis, 2 por 1, más 3, acá sería 4 menos 1, más 2 por 1 al cuadrado. Sí, ahí está claramente, donde vea la x, estoy colocando el número 1. Entonces, acá decimos R1 va a ser igual, 2 por 1 es 2, más 3, 5. Ahí está. 4 menos 1 es 3, más 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2. Listo. Entonces, pues, acá tengo R1 es igual a 15 más 2. Hemos llegado a que R1 vale ¿cuánto? 17. Ahí está. Y R1, recuerda, ¿qué cosa era R1? Era la suma de coeficientes, que es justamente lo que me estaban mencionando al inicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos llegado aquí? Hemos demostrado de que la suma de coeficientes es 17. Por lo tanto, hemos llegado a lo que queríamos demostrar. Ahí está. Lo que queríamos demostrar. Entonces, muy bien. Con esto estamos concluyendo este ejercicio. Nos estamos viendo. Bye, bye.